Una historia que os puedo contar de aquí, de Florencia, donde estoy ahora, es este puente que tenéis, el Ponte Vecchio. ¿Veis que arriba hay como unas ventanitas? Bueno, pues todo esto es un pasillo que llega de un palacio de los Medici hasta la iglesia donde los Medici iban a la iglesia. Hicieron construir ese puente para no mezclarse con la gente, para poder pasar por encima sin que la gente los viera, los tocara. Bueno, en resumen, ha dejado un bonito recuerdo, pero nada más. Sí, una historia de supremacía, de no querer mezclarse con los demás. Esto contrasta con el Dios del que nos habla la Biblia, muy al contrario de lo que la gente nos cuenta y cree y piensa. Ese es un Dios que lejos de hacer esto, esa separación, lo que hizo fue convertirse en uno de nosotros, descender y mezclarse con cada uno de nosotros, bajarse a nuestro nivel para entendernos, comprendernos, saber cómo ayudarnos y salvarnos. Así que si tienes un concepto diferente, es bueno que leas la Biblia y que realmente veas cuál es ese Dios.